Y ahí, gente del canal Estinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Hoy tenemos un video bastante particular con un amigo ya de la casa, Damián, del canal. Damián, aquí de cero, ¿cómo estás de nuevo? ¿Cómo estamos haciendo tus tiempos? Le dimos con todo. Al que está cayendo de paracaídas en este video, obviamente tenemos unos 4 o 5 videos ya hechos con Damián, en donde les contamos un montón de cosas, cómo es vivir en buceos, cuánto cuesta. Si deciden venir a vivir y quedarse en buceos, bueno, ¿cuánto pueden ganar trabajando allá? Si rinde, no rinde, la inflación, la inseguridad, un montón de videos súper útiles que van a estar aquí en el video. Y, obviamente, si quieren saber sobre buceos, aquí en el canal tenemos un montón, 10 cosas para hacer en buceos, alquiler de apartamentos, lo que ustedes quieran. Y, obviamente, en el canal de Damián, ni te cuento, es todo un canal dedicado a buceos. Entonces, van a tenerle más. Y, como estamos hablando de buceos y, obviamente, ustedes entraron para saber un poquito más de buceos, quiero saber qué piensa Damián después de haber vivido 5 años en buceos sobre las 10 cosas que más les gusta de buceos. ¿Qué más les gusta? Visitar, hacer, comer, pasear. Es variado. Puedes decir, Marcas, Damián, no me importa. Este canal está menos monetizado. No me importa. Le hacemos publicidad a la gente que trabaja. 10 cosas. Primero, ¿qué es la primera cosa que no podés vivir sin eso en buceos? Vivir sin eso, la tranquilidad, la tranquilidad de la ciudad. Eso es lo principal. Lo que más me gustó de buceos, la paz. Porque vos tenés, no me refiero al paz de ciudad, sino de que vos bajás los cambios, porque hay un ritmo de buceano. Yo lo llamo así. La velocidad buceana es, oh, me levanté, me quedé trabajando caminando, me tomé una mano en la playa. Ese ritmo de decir, vengo así. Eso es lo que no cambiaría por nada. Es una paz increíble. Un ritmo de vida muy sano, voy a decirlo. Muy sano, vamos a llamarlo. La segunda cosa que no cambiás por nada y se lo recomiendas a la gente. La comida. Anímense a comer comida de Brasil. Es algo que hay que probar, hay que experimentar. La comida no la cambio. Me encanta. De hecho, tengo amigos brasileños que me dicen, sos el argentino más brasileño que conozco. Me encanta todo. O sea, anímense a eso que tienen miedo. Anímense a una fechua, una mosqueta, una mariscada. Todo lo que les parezca raro, anímense porque vale la pena. Genial. La tercera cosa que no puedes vivir sin hecho y que recomiendas a los turistas o a las personas que decían viven en bucios. Caminar. Salir a caminar. Aprovechen que la península tiene solamente ocho kilómetros de largo. Es buenísimo para recorrer de punta a punta. Hacer las playas que están varias conectadas porque se disfruta desde otro punto de vista. Aprovechar esa tranquilidad, el caminar y conocer con un ritmo más apaciguado el lugar. La cuarta cosa que no abandonás y que recomendás a los destineros. Que no abandono. Una playa que me encanta y amo, la playa Yeribá. Tienen que conocerla sí o sí. Enorme. La mayor de todo. La playa Yeribá esa no la abandono por nada. De hecho, fue el primer barrio que viví y ahora que volví estoy en Yeribá otra vez. Genial. Y también es bastante más barato comer, comprar las cosas cuando hay kiosco. Exactamente. Es barrio. Es barrio. Exactamente. Exactamente. La quinta cosa que te encanta, que te encanta de bucios, que no dejas. De bucios. Muchos eventos. Hay muchos eventos culturales. Hacen mucho énfasis en eso, en mantener la cultura, las costumbres. De hecho, el 29 de junio fue el Día del Pescador. Hubo un evento gratuito con música, pagoyi. Eso es algo que no cambiará tampoco porque me encanta que la ciudad mantenga eso y que siga generándose y pasándose día a día y generación en generación. Fue en la playa Armazón de Buzos. En Armazón de Buzos fue, sí. Justamente en donde está el monumento de los pescadores. Exactamente, fue ahí. Eso es algo que no cambiaría. Bueno, si no saben en dónde está, por favor, vayan a mi canal y obviamente también también debe tener algo hablando de eso. Tengo, tengo, sí. Sexto lugar o actividad que recomiendas y no dejas por nada. Que recomiendo y no deje por nada. Buscaría salir a recorrer los lugares pero por el lado de la historia y lo que tiene atrás. Que no solamente es un centro lindo o una casa antigua. Eso me gusta mucho. O sea, como que si vas a venir acá a Buzos, tendría que buscar un poco a qué hace referencia a su lugar. Por ejemplo, la Rueda de Espera es un lugar estéticamente increíble pero por atrás tiene una historia y es zarpada. O sea, es algo que recomiendo que yo no dejaría de hacer y cada vez que paso por el centro voy a trabajarlo, mire y digo, wow, pensar que estoy pasando por historia. Sí, como por ejemplo la estatua de... Richie Bardot, de Richie Lido. Exactamente. O por ejemplo, también enfrente a los pescadores hay una casa muy antigua. Esto me lo enseñó Matías. Matías Buzos, le mandamos un beso. Está también en la descripción. Vamos a hacerle un... Metemos. Grabamos música. Claro. Y me contaba que enfrente hay una casa muy antigua, muy bonita, pero que es una casa en donde los esclavos llegaban en barcos para pasar a los niños. Exactamente. Y al lado, y no las ves. Bueno, atrás la estatua de Yusselino, el presidente, esa casa de atrás era la casa de él. O sea, también, eso es historia. Una banda de cosas que va a pasar por alto que yo digo que no hay que cambiarla nunca y que no las tienen que perder nunca, Augustius. Yo me perdí un poco en la lista, así que si me perdí, este es un extra. Y si no, siguen siendo 10 puntos. El punto 7. Punto 7. El punto 7. Sí. Estoy pensando. Hay un lugar que por eso estoy muy personal y que me gusta mucho y también todo el mundo le digo, tiene que pasar así por ahí. Hay un lugar muy popular que se llama Amareliño, es una hamburguesería. Está paralela, Rudas Pedras, Faría, la otra. Ah, la tercera. En ese lugar. Sí. Está bueno porque por lo general las dos calles principales, Rudas Pedras, que es la calle principal, y las Farías, son llenas de comercio. Pero al ladito los turistas no entran. Está bueno. No entran. Hay un lugar que se llama Amareliño, es una hamburguesería popular que creo que es la más vieja de Bucio. Recomiendo pasarla, es una experiencia increíble, porque es la hamburguesa de bucios, o sea, no existe otra. O sea, para el que viva acá va a ser una hamburguesa por 10 reales, pero así de alta y vos decís, me estoy comiendo una hamburguesa gigante por 10 mangos. Eso lo recomiendo. Es una experiencia como turista para pasarla a comodir. No es nada, así que lo recomiendo así, sin pensarlo. Así que si ya se te acabó la plata y tenés que comer, ya tenemos la publicidad. Ya está, exacto. Punto 8 y estamos por terminar. Punto 8. Voy a tocar otra cosa más por el tema de la comida. Como cocinero, la quenchiña, creo que la damos también, es la comida que se pide para llevar a la playa. En Argentina no estamos acostumbrados a abrir un plato de comida y que tenga fideos mezclados con puré, con pollo, con yo, con arroz, que te voy a decir, esto no tiene sentido, pero pruebelo porque se cocina muy rico, porque se cocina brasilero y no solamente que ese plato tiene mucho valor histórico porque será la comida de los obreros de los pescadores. Así que no solamente es un plato sino también tiene un valor histórico. Genial. Cultural, exactamente. Noveno punto. ¿Qué me decís? ¿Qué me recomiendas? Yo turista, estoy viendo a Damián y me anoto en la lista todo lo que es favorito. Tú turista, vamos a aprovechar y vamos a mandar una marca, una publicidad ahí. Dos lugares que yo trabajé, restaurantes en Porto de Abarra que se llama Nami y Belli Belli. Trabajé, la gastronomía ahí es increíble, es muy buena, así que les recomiendo mucho ahí. Y Porto de Abarra es el complejo centro de restaurantes. Y si dicen vengo por parte de Damián, te dan un 10% de palmas. Ojalá pero no, vayan ahí y... No, pueden avisar, los dos me conocen porque tengo muy buena relación. Sí, yo no me voy a la plata con él. Recomiendo todo el lugar en Porto de Abarra. Muy buena gastronomía. Y el último punto, el décimo. ¿Qué le podés recomendar a aquella persona que no conoce todavía a bucios y que dice acá la voy a pasar genial? Esto puede ser, a ver, porque encima de boliche no tengo ya nada hace muchísimo. ¡Casadazo! ¿Qué puede ser? Sí, ya está. Ya está, descansa. Un lugar para recorrer es una playa que no la conoce un turista, Tupuns. Es una playa increíble. Tiene dos kioscos muy lindos con un buen servicio y lo que tiene la playa que es dos kilómetros de largo y está completamente desolada. Te sentás y atrás tuyo hay solamente naturaleza. Así que recomiendo tu cuenta. Hasta que vos diste el punto número 10 y se va a llenar. Y la flota. Así que Tupuns la recomiendo siempre. Fiel porque también vive en ese barrio. Es un barrio increíble y hermoso. Bueno, Damián, muchas gracias por ese top 10. Si quieren saber más sobre Damián, obviamente entran acá en la descripción que va a estar el canal de Damián donde cuenta un montón de cosas sobre cómo es la vida en bucios, cómo es la vida en Brasil, un extranjero, cómo se depara y obviamente cómo se puede comprar, cómo se puede vivir obviamente en extranjero y en bucios. Si les gustó también Damián pueden ver los otros 47 millones de videos que tenemos en el canal que los fuimos fraccionando todos y no se pierdan el video que va a venir, el próximo video que vamos a hablar sobre la ciudad, el estado de la ciudad de Damián que es Rosario. 10 puntos de Rosario para aquellos que también quieran hacer turismo en Argentina principalmente en Rosario todos los puntos maravillosos que debe tener porque obviamente hay crisis pero el turismo no se muere y obviamente ahora que está valiendo la pena para varios turistas de América Latina pueden ir y obviamente gastar sus dólares en los trabajadores de Rosario para que puedan salir adelante. Muchas gracias Damián nos vemos en la próxima. Gracias a vos Martín nos vemos. Chau chau.